Hola a todos, bienvenidos voluntarios a otra entrevista de voluntarios con criterio. Yo soy Elena y esta es la sección donde podéis escuchar de primera mano las opiniones y experiencias de voluntarios en ONGs y lo que espero es que os ayuden a dar los pasos que necesitáis para ser voluntarios internacionales con criterio y que vuestro viaje tenga de verdad un impacto positivo. Si quieres estar al día de todo lo que pasa en esta web y de todas las entrevistas y sobre todo no sentirte solo en la búsqueda de tu voluntariado pues te puedes suscribir a mi newsletter voluntariosconcriterio.com, descargarte tu guía de bienvenida y ahí estaré en contacto contigo por correo para acompañarte en tu viaje. Hoy os presento a Cristina, una lectora que a raíz de un correo que mandé en esta newsletter nos pusimos en contacto y me contó que ya estaba trabajando en Tailandia en un centro de elefantes en Chiang Rai y bueno pues me contó su experiencia por correo y me apetecía mucho invitarla a compartirlo con vosotros. Así que pues bienvenida Cristina. Muchas gracias. Bueno pues cuéntanos qué es lo que haces en Tailandia y cómo has llegado hasta allí. Bueno pues llevo en Tailandia ya tres años, ahora mismo estoy de subdirectora en el Elephant Valley Tailand en un centro de rehabilitación de elefantes en Chiang Rai. Yo llegué de voluntaria a Tailandia. Yo vine viajando y empecé un mes de voluntaria en otro centro de elefantes, bueno en el cual después estuve viajando una temporadita, decidí volver de voluntaria a ese centro y a los cuatro meses me contrataron, me contrataron como staff. Unas condiciones bastante malillas, no las mejores, pero bueno en ese momento no estaba mal. Parecía que bueno todavía se podían hacer cosillas, que todavía se podía mejorar la situación con la que me encontré allí y como si dijéramos, bueno pues eso, como luchar un poco por esas condiciones de los elefantes y de... Pero bueno, después de dos años vi que no compartíamos los mismos estándares éticos, entonces decidí dejarlo. Al dejarlo escribí un artículo sobre santuarios de elefantes en Tailandia, ¿vale? La situación real de los santuarios en Tailandia y una serie de actividades que realizadas en un centro que se llama a sí mismo santuario no se deben de estar realizando, ¿vale? Así que dentro de ese artículo, bueno, recomendaré tres santuarios que bajo mi punto de vista reúnen todas esas características que deben de reunir un santuario, en este caso de elefantes, ¿vale? Porque por supuesto no es lo mismo un santuario de animales de granja que un santuario de grandes gatos o de elefantes en este caso, ¿no? Y a través de ese artículo me puse en contacto, bueno, básicamente con los centros que había investigado, hice una investigación bastante profunda, sabía ya de las buenas prácticas de estos centros, pero bueno, dentro de esos tres me puse en contacto con ellos, de parte de Elefant Valley estuvimos hablando un poquito y finalmente me invitaron a que viera el proyecto, ¿no? Del que yo hablaba. Y me subí, porque yo, bueno, debajo de Chanrai, todo el sur, así que me subí a Chanrai y me ofrecieron el puesto de trabajo. Y tras pensármelo, y por mucho que la gente piense, ¡buah, que yo no me lo habría pensado! Bueno, mi experiencia me condicionó muchísimo a la hora de elegir, pero después de pensármelo, pues acabé eligiendo mi pasión, que son los elefantes, y decidí proseguir. Y bueno, estoy muy orgullosa, estoy muy contenta. Sí, qué bien, qué bien, felicidades, me encanta la historia, creo que, bueno, nos inspira muchísimo a todos, a mí los elefantes me encantan, es uno de mis animales favoritos, y creo que puedes inspirar muchísimo a voluntarios, además, tu ejemplo es genial porque fuiste de voluntaria y te quedaste a trabajar allí, o sea, que fijaos la cantidad de oportunidades que hay. Sí, sí, sí. Oye, ¿y tú sabías algo de elefantes antes o cómo entraste en el mundo elefante? No, 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 yo sí que tenía pasión por los animales en general, yo era casa de acogida de perros y gatos, no de elefantes, porque con eso de que no tenemos elefantes allí, no, la casa de acogida de elefantes. No, lástima. Pero bueno, me vine simplemente, el universo se alineó, como yo suelo decir, y lo encontré por casualidad y, bueno, y decidí venir, no sabía realmente lo que yo sabía si montar un elefante es malo, no se encuentra mucho, hace tres años todavía menos. Información sobre aquello que, sobre los elefantes, sobre lo que es bueno o malo para ellos, hoy en día se llama, no solamente sobre eso, sino incluso sobre los elefantes, se ha investigado muy poco, en especial sobre el elefante asiático. Entonces, hay muy poca información en general. Así que, pues eso no, no sabía mucho, mucho más. Bueno, pero imagino que habrás aprendido un montón. ¿Cuál era tu puesto cuando entraste contratada? Mira, más bien, yo lo podría, podríamos resumirlo, incluso ya siendo voluntaria, empecé siendo, empiezas de voluntaria, ya éramos guías, guiábamos a los turistas, teníamos una serie de información sobre elefantes, ibas relatándoles, con una serie de actividades dentro del centro. Después pasé a ser, cuando me contrataron, pasé a ser coordinadora. Organizaba todo el esquema de actividades que se realizaban dentro, o los grupos, coordinadora de los voluntarios, bueno, todo, eran muchísimas y diversas tareas que tenía que desarrollar, mucho, mucho trabajo. Qué bueno, o sea, que estás metida en todo y tienes una idea muy grande del centro, qué bueno, eso me encanta. ¿Nos hablas un poquito de cuál es la situación de los elefantes en el país y por qué existen este tipo de santuarios? Bueno, en Tailandia, en Asia en general, el principal problema que existe es la falta de hábitat natural. Paradójicamente se ha utilizado al elefante para destruir el hábitat, su propio hábitat natural, ¿vale? Es así de triste. Además, los elefantes son animales salvajes, ¿vale? No son animales domésticos, por lo tanto, el proceso que deben llevar para hacer caso al ser humano es un proceso muy duro y muy traumático, ¿vale? Necesitan una rehabilitación previa antes de ser soltados nuevamente en su hábitat natural en el bosque. La falta de hábitat natural y la falta de centros de rehabilitación hacen prácticamente imposible que a estos elefantes se les pueda volver a soltar en la naturaleza, ¿vale? En Asia tenemos aproximadamente 41.000 elefantes asiáticos, de los cuales más de la mitad están en cautividad, ¿vale? En Tailandia en particular aproximadamente 3.800 están en cautividad y encontramos el mismo número de elefantes en estado salvaje, de los que están en cautividad aproximadamente unos 2.800 se están dedicando a la industria turística, ¿vale? Entonces, sí, el principal problema es la calidad de vida que además estos elefantes están sufriendo, ¿vale? Porque realmente los elefantes, como yo siempre digo, son como los coches, son considerados cosas y no están protegidos bajo ninguna ley, ¿vale? No hay absolutamente nada que proteja a los elefantes, pero, y esto quiero que quede muy claro, tampoco hay absolutamente nada que regule los santuarios, ¿vale? Entonces, ese es un punto muy importante y que todo el mundo tiene que tener en cuenta, ¿vale? Los santuarios no están regulados, por lo tanto, que la palabra de santuario figure en el nombre no quiere decir que lo que realmente esté dentro sea todo adaptado o beneficioso para el ser o el animal que están cuidando, que en este caso es el elefante. Imagino que también hay ahí, pues, mucha trampa en algunos casos llamarlo santuario cuando en realidad no lo es y es algo turístico, ¿no? Eso es. Vaya. Ahora nos metemos con ese tema porque, bueno, nos conocimos a raíz de ese artículo y de ese correo en la newsletter sobre los elefantes en Tailandia, un artículo de Viviendo por el Mundo, que lo dejaré compartido también junto con el tuyo y a raíz de eso hemos hablado muchísimo y la verdad es que me encanta que nos cuentes esto y yo creo que es un tema muy, muy, muy importante. No solo para los voluntarios, sino también para los turistas. Que vayáis a Tailandia, pues, que estéis un poco al tanto de todo lo que hay detrás. ¿Y cuál es entonces la situación de los animales? Que no entran en los santuarios, están la mayor parte en cautividad, bueno, pues, pasan ese maltrato, ¿no? Para que estén cerquita de las personas o que llegan las cosas que el dueño quiere que hagan. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ya en general tenemos un poco de idea de cómo han llegado esos animales de forma... por cautiverio, ¿no? Espera, ¿cómo es la palabra de...? ¿En cautividad? ¿Curtivos? Ah, perdona. Es que no me salía, me salía cautiverio y digo, no es eso, no es eso. Vale, los animales, los elefantes normalmente llegan de forma furtiva, ¿no? A las zonas urbanas, a donde los tenga el dueño. ¿Cómo es ese proceso de... Los elefantes, al ser como coches, como te comentaba, solamente se pueden comprar o alquilar, ¿vale? El acoger o capturar elefantes del bosque en Tailandia está prohibido, ¿vale? Ahora, en Tailandia o en Asia en general, existen muchas maneras de, bueno, de hacerlo legal, ¿no? De capturarlo y hacerlo legal, todavía es una práctica que se realiza. La cría en cautividad es muy complicada. ¿Por qué? Porque los elefantes no son animales para estar en cautividad. Hay muchísimas señales que nos lo demuestran. Pero, básicamente, eso, así como resumiendo a largos trazos. Vale. ¡Oh, madre mía! ¿Cuál es la vida de un elefante asiático? ¿Hasta cuánto viven? Sí, ¿cuántos años puede vivir el elefante asiático? Pues, 60-70 años en la naturaleza. Unos 60-70 años en la naturaleza. En cautividad, normalmente, menos. Hay investigaciones que han demostrado que los elefantes que han sido, por ejemplo, capturados del bosque, ese trauma, simplemente de haber sido arrebatados de su hábitat natural, ya les ha cortado la vida en 7 años. ¿Vale? Además de que están obligados, en muchos casos, a... No solamente a hacer trucos, a hacer cosas que son completamente antinaturales, sino a trabajar largas horas, que los acaban desgastando muchísimo. Nadie se ha preocupado, en general, nunca, de las necesidades de los elefantes, de esas necesidades de los elefantes en cautividad. Te quiero decir, hay muchísimos zoos en los cuales, quiero decir, no solamente aquí en Tailandia, los elefantes están en un área que no es suficiente para ellos, o de cemento, con suelo de cemento, cosas malísimas, ¿vale? Pero nadie jamás se ha preocupado lo necesario de esa calidad de vida. Madre mía. ¿Crees que está mejorando un poco la situación por parte del gobierno y hay más regulación y que la cosa va avanzando o está estancadísimo? Está bastante estancado, sí. Está bastante estancado. Qué lástima. Sí, no hay una regulación, no hay ahora mismo nada. El año pasado, por ejemplo, se hizo un censo de elefantes en cautividad. Ese ya es un paso. Aparecieron como 400 elefantes nuevos, ¿no? Pero que estaban, bueno, en diferentes centros y los dieron de alta. Existe un censo, tienen sus documentos, tienen sus microchips, pero todavía queda mucho por hacer en lo que se refiere a, bueno, a simple hecho de que los elefantes, como te comento, no tienen que estar en cautividad y es lo que se tiene que evitar, ¿no? Que lleguen a esas condiciones. Sí, desde luego. Pero bueno, supongo que todos los pasos son... Cuando hay una industria detrás es mucho más difícil, pero cada pasito es un avance. Sí, sí, una victoria, sí. Desde luego. Háblanos un poco de qué hay detrás de estos centros que abren a turistas y que también, pues eso, ¿no? De lo que hablábamos antes, hay santuarios que se llaman santuarios y en realidad, pues, no lo son. Y dejar entrada a los turistas, te puedes montar en ellos, incluso bañarte con ellos, que es una oferta muy atractiva desde aquí porque no tenemos elefantes y nos encanta tocarlos. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso del turismo de elefantes? Con una palabra. Dinero. Eso es lo que hago. El eloquente es dinero. Es una industria billonaria que mueve billones. Entonces, mi consejo principal para la gente es que busquen un santuario en el que no exista interacción con el elefante. A los elefantes no les gusta la gente, no les gustan los seres humanos. Por mucho que nos lo queramos creer, para mí el elefante representa el ego humano. Es el animal más grande en la tierra, terrestre, y lo queremos dominar. Es nuestro ego. Y el elefante tiene que ser libre. Es prueba de la libertad y nos lo demuestran constantemente. Ni bañarlos es bueno, ni que hagan trucos es bueno, ni hacerles que se queden parados cerca tuya para que tú te hagas la foto. Tenemos que evitar el tocar. Somos como, tú sabes, en estos mercados en los que ponen no tocar. ¿Por qué ponen no tocar? Eso es humano, ¿vale? La higiene relacionada con el agua, el vamos a lavar a un elefante, eso es humano. El elefante no necesita bañarse para estar limpio. Usan el agua ellos en la naturaleza para rebajar su temperatura corporal, pero ellos no necesitan a 20 personas a su alrededor, ni que les estén untando barro, ni que les estén bañando. Ellos no lo necesitan, no necesitan al ser humano. Lo que necesitan es un hábitat natural en el que ellos puedan desarrollar sus comportamientos naturales. Y lo que hay que buscar es un centro que cumpla estos requisitos. Que no les den toneladas de fruta para comer, que no te dejen acercarte a un elefante. Que además tengan, no solamente eso, sino los análisis en regla, que sepa si tienen una serie de enfermedades que te puedan contagiar. Hay muchísimo en el cuidado de elefantes. Además es que no sabemos nada para muchas veces afirmar. Yo he estado en este centro y los cuidaban muy bien. ¿Qué es lo que sabemos nosotros acerca del cuidado de un elefante? ¿Sabes? Entonces hay mucho detrás. No podemos dejar que esto nos venza, que este ego humano nos venza y nos haga pensar que simplemente porque no queremos ver la realidad y las realidades que ellos no nos necesitan. Ellos lo que necesitan es ser libres. ¡Qué mensaje tan bonito, Cristina! Muchas, muchas gracias porque creo que es súper importante que se hable de esto y que lo asumamos y que lo tengamos muy en cuenta cuando vamos a la naturaleza y vamos en cualquier sitio. Aquí también pasa a otra escala, a lo mejor en España y en cualquier país. Siempre tratamos de dominar la naturaleza y de tocar y de meternos donde no nos llaman y así nos va. A veces el planeta nos lo devuelve a lo grande. Así que, pues, qué bien. Muchas gracias. Espero que sigas difundiendo este mensaje por todas partes. Qué bien. Muchas gracias. Entonces, imagino, te iba a preguntar que por qué elegiste este centro, pero entiendo que es porque encontraste este lugar después de tu investigación que realmente cumple las características que tú crees que son éticas y realmente te sientes a gusto haciendo ese trabajo. ¿Qué nos puedes contar del Elefant Valley que te llame la atención y que lo diferencie de otros centros? Bueno, yo cuando ya conozco el proyecto hace mucho, lo conocía simplemente de oídas. Sabía del proyecto que tenía en Camboya y me enteré cuando abrieron aquí, pero bueno, yo ni me lo pensaba estar trabajando aquí. ¿Vale? Cuando yo escribí el artículo recomendándoles, lo recomendé porque realmente quería que la gente supiera la realidad. A mí lo que más me llamó la atención la primera vez que vine aquí fue no solamente que los elefantes están caminando, desarrollándose, sino que vi ya en ellos comportamientos naturales que yo no había visto en otros elefantes. ¿Vale? En otros centros. Y ya eso me parece maravilloso. Simplemente el hecho de que estuvieran caminando y rascándose contra un árbol o rompiendo un árbol y triturándolo con las patas y la trompa y comiéndoselo, comiéndoselo, bueno, es impresionante. ¿Vale? El proyecto que tenemos montado en Tailandia tiene visión de futuro en el sentido de que nosotros lo que estamos haciendo es rehabilitarlos para, en el momento en el que hayamos rehabilitado una pequeña manada de elefantes, soltarlos en libertad. Soltarlos en libertad, no en cualquier zona y no, o sea, tenemos que, este es el primer proyecto, el segundo proyecto que abriremos en unos, en un par de meses, que es como, este es primer proyecto, escuela primaria. Segundo proyecto que era tipo instituto, ¿vale? Y la puesta en libertad es la universidad, ¿vale? Todavía estarán controlados. Vamos a, la idea es alquilar un terreno lo suficientemente grande, unos 20 kilómetros cuadrados, para protegerlo, por supuesto, es decir, ni van a ser, no va a ser el 100%, va a ser el 99% de libertad, porque siempre tienen que estar protegidos, pero eso es lo que estamos ahora mismo desarrollando, ¿vale? Lo que más me llamó la atención fue, una vez que ya empecé a trabajar, porque, bueno, vienes, lo ves, lo vi un par de veces, pero es la honestidad, la sinceridad, no se oculta absolutamente nada. Importante. Sí, sí, es muy, muy, muy importante, muchísimo. Y que es una filosofía de empresa global. Se trata no solamente de cuidar a los elefantes, que sí, que está muy bien, pero a esos elefantes los cuida unas personas, ¿vale? Y se trata del staff, se trata de los mahuts, los mahuts son los cuidadores, se trata de darles una vida digna a todos y eso es muy importante, porque muchas veces la gente va a centros y nuestro esquema mental es así, nuestro esquema mental es el pensar que esas personas que están trabajando tienen un sueldo digno y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Hay muchísimas cosas, muchísimas condiciones que no se cumplen en muchos sitios y que yo vi aquí cumplidas. Entonces, la verdad que estoy, sí, 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 muy orgullosa, como te decía, y se ve la diferencia. Qué bueno, qué bien, qué bien. Pues, cómo me alegro de que hayas encontrado ese sitio y de que estés trabajando por mejorar la situación, seguro que siempre es bueno y por seguir avanzando en proyectos tan chulos. Imagino, como decías antes, que los elefantes en libertad, todos están realmente corriendo el peligro, ¿no? Por eso no pueden estar en completa libertad porque podéis soltarlos y al día siguiente cazados, furtivos. O eso es, o que salgan a un campo de plataneros y el dueño les dispare, o que salgan a una carretera y un camión les, o un coche, ¿no? Les atropelle y los mate o los lesione. Una serie de cosas que también sucede, ojo, con los elefantes salvajes, ¿eh? Pero, claro, tú estás cuidando, eres el responsable de esos animales que has encontrado. Claro, claro. Fíjate. Sí, sí. Bueno, ya veis voluntarios lo difícil que es la vida de los elefantes en este país y, bueno, que queda mucho trabajo por hacer todavía, así que si os animáis, ya sabéis que con cabeza, por favor. Cuéntanos, Cris, cuál es el trabajo que hacen los voluntarios y, bueno, los trabajadores también en el centro en el que estás. Vale. Nosotros aquí, bueno, yo soy la subdirectora, así que hago un poco todo, todo lo que haga falta y mantener el centro, bueno, rodando, ¿no? Como quien dice. Hacer que la gente se vaya contenta, muy importante, y que los trabajadores también estén contentos, ¿no? Como te decía. Los voluntarios normalmente vienen a, nos ayudan a limpiar las áreas donde duermen los elefantes, nos ayudan a cortar comida para ellos, intentamos un poco adaptarnos a aquello que cada persona nos requiere, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que no le ha, tienen problemas de espalda o que simplemente no le apetece andar, pues, no lo sé, limpiando o ayudándonos en trabajos un poco más físicos. Entonces, bueno, tenemos también otra serie de cosas que hacer, como, pues, o barnizar, no lo sé, no sé, o necesito pintar unos carteles para cualquier tipo de cosa, ¿no? Intentamos un poco adaptarnos porque eso es importante. La interacción con los elefantes, esta interacción cercana que se busca al ser voluntario, aquí no la hay. ¿Por qué? Porque somos un santuario y, por lo tanto, como santuario, no promovemos la interacción con el ser humano, ¿vale? Sean voluntarios o sean turistas. Entonces, como decía antes, a los elefantes no les gustan los seres humanos, pues, no les vamos a obligar a estar cerca de nadie. Realmente ellos solitos se apañan muy bien. Así que lo que se hace es disfrutar de los elefantes siendo elefantes, ¿vale? Que eso es lo que son. Divertirse, aprender muchísimo y, bueno, también hay tiempo para relajarse. Es un sitio muy tranquilo y es muy bonito. Así que, básicamente, es lo que suelen hacer. Qué bien, qué bien, vale. Imagino que eso, trabajo hay muchísimo. Siempre hay mucho que hacer. Los centros crecen y hay que mejorar. Y hay muchas instalaciones que, bueno, pues eso, que adecuar. Pero no tiene por qué ser estar en contacto con un animal, que además es que no quiere estar con nosotros ni nos necesita. Pero realmente estamos trabajando porque su hábitat esté más a gusto y esté bien. Así que eso es genial. Ya veo que estás en un sitio precioso porque vemos así las ramas por detrás. Así que estás en plena naturaleza y me parece súper bonito. Has dicho que, bueno, pueden entrar turistas al centro también. Imagino que hacéis algo de educación ambiental. Pero esos, tanto turistas como voluntarios, no tienen un contacto directo, sino un contacto con el entorno y con concienciación, ¿no? Eso es. Eso es. La única interacción directa que tienen aquí los turistas o voluntarios con el elefante, es el momento en el que se les da un pequeño snack, ¿vale? Los elefantes comen durante 19 horas al día, se pegan ellos aquí sus panzaditas de hierba, sus cortecitas de árbol, les encanta, les encanta. Pero lo que hacemos es, estamos desarrollando esta actividad para, porque es lo único que no les perjudica, por una simple razón. Lo que hacemos es utilizar ese comportamiento que ellos han aprendido anteriormente para que precisamente dejen de identificar al ser humano como una fuente de comida, ¿vale? Es todo de una manera muy particular de hacerlo, es todo bajo sus propias condiciones, simplemente se les acerca la comida, ¿vale? Y es muy llamativo para la gente, ¿no? Ver que realmente esos animales están ahí porque ese tipo de comida es diferente al que encuentran en toda este área alrededor, pero que en el momento en el que se acaba la comida, ellos se van. Vale, y es muy llamativo, es ver cómo la gente, la gente es cuando realmente se da cuenta de que a ellos no les interesa quedarse ahí, ni que están buscando las caricias, porque los elefantes son animales sociales, pero nunca lo olvidemos entre ellos. Entre ellos, importantísimo, qué bueno. Pues sí, la verdad es que todos son procesos, imagino que casi nada puede ser perfecto, pero que estáis siempre tratando de priorizar el bienestar animal y concienciar, que es algo muy importante. Sí, sí, sí. Me alegro muchísimo. Bueno, genial, estoy aprendiendo un montón, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito a los voluntarios. Tengo dos preguntas más también relacionadas con el centro y ya para ayudar a los voluntarios a saber elegir. Nos has hablado de unos santuarios y aquellos que no lo son. ¿Nos puedes decir una característica que diferencia a un santuario así de primeras, para cuando no tenemos ni idea y estamos buscando un sitio, tanto si somos turistas como voluntarios, ¿qué diferencia a unos santuarios de otro y cómo podemos elegir bien? Yo creo que la característica básica y primordial es, lo que te comentaba, la interacción. En el momento en el que tú veas que existe una serie de actividades creadas para el turista con interacción con el elefante, pum, 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 suena la campana. Las fotos de estar tocándoles todo el día y turistas para arriba y para abajo lo evitamos, ¿verdad? Eso es, eso es, eso es lo primordial. Vale, genial. ¿Y qué recomendaciones, bueno, a nivel general, ¿no? Tanto puede ser a lo mejor las ganas de trabajar o cómo abordar cuando un voluntario quiere ir a un lugar para trabajar y para conocer a los elefantes verdaderamente, ¿qué recomendaciones nos puedes dar tú que has sido voluntaria? Bueno, yo una de las cosas que siempre suelo recomendar a los voluntarios es el ser, que sean observadores, ¿vale? La observación ayuda muchísimo a no solamente aprender, sino también a llevarnos una opinión adecuada y nos ayuda a pensar, a hacer una crítica adecuada y saber si realmente... Hay muchas señales que muchas veces nos pasan desapercibidas por la impulsividad con la que llegamos, ¿no? A los sitios. Entonces, creo que eso es muy importante. Y que nada, y sobre todo eso, yo creo que eso básicamente. Vale, pues es muy buena recomendación observar y tener esa actitud de aprender y no de querer, lo que nos pasa muchas veces, ¿no? De querer ir allí, comernos el mundo, cambiarlo todo, tocar a todo el mundo, desde el principio hacerlo todo nosotros. Y es más, pues eso, observa que has ido allí para eso y que hay mucha gente tratando de hacer las cosas bien, así que vamos a colaborar en eso. ¡Ay, qué bien, Cristina! Muchísimas gracias. Mira, os quiero enseñar uno de mis póster que tengo aquí en la habitación, desde hace mucho tiempo, que son unos elefantes, a lo mejor lo habéis visto en otras entrevistas. Y nada, aquí han estado acompañándome todo el tiempo. Así que, pues nada, lo vamos a dejar aquí, si te parece. No sé si nos quieres contar algo más que te hayas dejado en el tintero. No, estaba pensando, ¿no? Hay gente que dirá, no tiene sentido, ¿no? Ha dicho que no existen áreas protegidas suficientes, ni bosque suficiente, y que los elefantes tienen que estar en libertad. Creo, no solamente eso, sino que además es a través de nosotros mismos que esto va a ir cambiando. Si nosotros empezamos a realmente cambiar la demanda, ¿no? De lo que realmente buscamos, la oferta empezará a cambiar. Y solamente a través, solamente la gente, somos los que podemos hacer cambiar la opinión de esos gobiernos que tienen la posibilidad de hablar entre ellos y empezar a protegerse a hacer más áreas, empezar a hacer una serie de cosas que son posibles, ¿vale? Pero que solamente a través de la petición popular se pueden hacer, ¿vale? Sí, de los cambios. Eso es. Entonces, bueno, ¿qué es posible? ¿Qué es posible? Que son unos animales que están en... Que en menos de 10 años, como no hagamos algo, van a desaparecer. Y que son clave en el ecosistema. Y que son uno de los animales más inteligentes que existen en la Tierra y no podemos permitirnoslo. Joder, desde luego. Qué mensaje tan potente. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos hacer mucho desde aquí, incluso. Pues desde tratar de promover un turismo más sostenible y todo lo que hemos hablado hoy. A limitar nuestro consumo de aceite de palma y tantas otras cosas. O peticiones al gobierno formales y cosas por el estilo. Así que, bueno, pues todas esas cosas hacen falta. Qué bien, Cristina. Pues muchísimas gracias. Te agradezco un montón este ratito y todo lo que nos has contado. De verdad que nos va a ayudar muchísimo. Hemos aprendido mucho, mucho con todo lo que nos has contado. Y te deseo que sigas trabajando tan a gusto también por los elefantes. Y nos vemos en España o en Tailandia, seguro, en algún momento. Perfecto. Te estoy esperando aquí. Está asimilada, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Pues todos los voluntarios con criterio que queráis, nos mandáis un saludo desde allí. Y si vais también. Bueno, chau, chau, voluntarios. Hasta la próxima.